RCP Rubén Cuesta Productions para su canal El Estelar Network presenta su programa la actualidad política sean todas y todos bienvenidos a este programa informativo de la actualidad política comenzando con ciudadanas y conciudadanos de nuestro querido país Ecuador quienes hacemos este programa informativo a través de todas nuestras redes sociales titulado la actualidad política le damos las más cordiales de las bienvenidas su amigo presente en vuestras pantallas una encuesta les invita a dar inicio a este programa con el primer ciudadano de la nación estamos hablando del presidente Guillermo Lazo veamos los informes hasta 30 años para los pequeños agricultores para las emprendedoras para las mujeres emprendedoras este lugar en este día en que festejamos un año más de libertad e independencia tenemos que decir con un grito fuerte que vamos a gritar por la libertad y por la independencia de una asamblea insensible e incapaz de responder a las necesidades del pueblo ecuatoriano pronto sabrán ustedes quienes son los verdaderos evasores de impuestos aquellos que que viven como ricos y tributan como pobres aquellos los sados digo aquellos osados que pretenden escudriñar en un patrimonio honestamente bien ganado y públicamente conocido frente a una actitud de aquellos que esconde el origen de su vida el origen de su patrimonio dentro del accional político nacional está el asambleísta y presidente de la comisión de fiscalización el periodista fernando villavicencio él también nos acompaña con temas muy actuales de la actualidad política adelante entonces con los informes la única posibilidad para acceder a esa información en su chica en cuanto al presidente Guillermo lazo es pedirle al presidente Guillermo lazo que entregue los documentos y eso es lo que es porque ustedes no lo hicieron y le voy a decir al colega lucero por qué se asusta por qué se asusta de que la comisión de fiscalización sea invitada al palacio de gobierno parece que nos acostumbramos a vivir en esos momentos difíciles donde nos echaban a palos del palacio no colega lucero no se pierde nada lo que se prueba es que ahora y yo no soy la cista si no soy la cista es que hay un gobierno que al menos en el tema de libertades y de respeto es bastante diferente a otros señora presidenta yo estoy aquí para defender el derecho como legislador y como presidente de la comisión de fiscalización a investigar este y otros casos es más les informo informo al pleno y al país que esta comisión asumió ya la investigación lean la ley orgánica lean la constitución nosotros asumimos de esta investigación y el día lunes hemos convocado a la comisión al palacio de carondelet yo sí sé investigar colega lucero y le digo de la forma más fraternal al colega aliaga hasta el día de hoy he estado esperando que traiga los papeles de in a papers no ha presentado uno solo eso también es paraísos fiscales usted sabe no usted no ha entregado un papel todos los documentos en el caso que está siendo investigado por la comisión de fiscalización coca coo sincler in a papers fueron facilitados por este legislador que además hizo esa investigación que usted tomó guadalupe llori presidenta de la asamblea nacional también es una de nuestras invitadas a este programa y vamos a conocer cuál es la actualidad política en la principal de la asamblea nacional y que han hecho noticias el diálogo siempre es preferible al enfrentamiento en las sociedades que ya están hartas de engaño y la politiquería que han dividido y empobrecido y también de las arrogancias de las élites que les importa más el dinero por sobre la gente la alcaldesa de guayaquil cintia viteri es un personaje muy importante de la actualidad política de nuestro querido país el ecuador veamos los informes yo voy a presentar y lo haré a través del presidente lazo porque él tiene iniciativa legislativa un proyecto de ley que cierra las puertas a los delincuentes que permite porque yo creo que los inocentes si deben portar armas porque ahora un delincuente se acerca a tu carro te apunta con un revólver porque sabe que tú estás desarmado los quienes obedecen las leyes los justos quienes las rompen los delincuentes entonces de esa ley penal debe cambiar los justos deben estar armados la gente debe tener derecho a defenderse la asambleísta anabel cordero vicepresidenta de la comisión de fiscalización de la asamblea nacional es una de las actoras preponderantes en la actualidad política del país en concreto y todo lo relevante o lo relacionado a los papeles de pandora no es por eso que yo estoy interviniendo yo intervengo por la alusión directa del asambleísta salvador quispe al trabajo de la comisión de fiscalización si a usted me estoy refiriendo asambleísta quispe sí perfecto a él castellano a usted me refiero usted está cuestionando el trabajo de la comisión de fiscalización cuando es la comisión que ha llevado a este pleno dos juicios políticos va por un tercero y vienen tres o cuatro más primer tema segundo tema acaba de aprobarse un informe con fiscalización donde ya obtuvimos resultados vienen dos informes más entonces no sé si eso puede decir usted de su comisión o de las demás comisiones yo vengo aquí a defender el trabajo de la comisión de fiscalización no se puede poner en tela de duda que porque no abarcamos con todos los temas porque tenemos el mismo equipo de trabajo que todas las comisiones el trabajo de la comisión de fiscalización si usted quiere que tomemos acciones no tengo ningún inconveniente asambleísta quispe nosotros remitiremos y todas las glosas también que tenemos de los asambleístas en esta asamblea nacional a fiscalía general del estado empezando por la suya si usted quiere que muchos ecuatorianos paguen impuestos como debe de ser pague también la glosa que usted tiene asambleísta quispe muchas gracias conozcamos la actualidad política de la abogada cristina reyes asambleísta del parlamento andino por el ecuador veamos los siguientes informes cómo nos vacunamos del socialismo en siglo 21 cristina además de más democracia como dice el doctor cucalón es sin lugar a dudas entendiendo que hay un grave problema de pobreza y desigualdad en nuestro país en nuestra región que se ha recrudecido por la pandemia así pero que ha existido durante mucho tiempo sí y que amerita políticas de inclusión social acompañadas de crecimiento económico de reactivación económica si no se hace eso carlos y el presidente lazo tiene una gran oportunidad en este caso de fortalecer una tendencia de fortalecer las libertades individuales de que haya crecimiento económico si no lo hace con la debida sensibilidad social vamos a tener un correa cada 10 años o cualquier otro deslenguado en cualquier momento así que hay que trabajar con la sensibilidad suficiente la inteligencia para entender que hay muchos grupos vulnerables desprotegidos a los que hay que intervenir y que actuar una persona gravitante en la actualidad política del país es la señora ministra de gobierno la doctora Alexandra bella veamos qué es lo que acontece con su actualidad política no existe la palabra privatización dentro del plan nacional de desarrollo y que la única privatización que el gobierno está considerando es la transferencia del banco del pacífico con cuyos recursos económicos se constituiría un fideicomiso para financiar los programas tendientes a eliminar la desnutrición crónica infantil durante esta entrega noticiosa hemos tenido la oportunidad de darle a conocer al pueblo ecuatoriano la actualidad política de nuestro país con nosotros dios mediante será hasta nuestra próxima emisión síganos en todas nuestras redes sociales por favor sus comentarios y sugerencias háganlas llegar a nuestra dirección de correo electrónico el estelar networkoutlook.com nos encontramos nuevamente con ustedes en la siguiente emisión rcp juve encuesta producciones para su canal el estelar network presentó su programa la actualidad política muchas gracias por su atención y atención y